¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día fabuloso. Muchas gracias por venir conmigo, no sabes cuánto lo aprecio y obviamente sabes que yo intento siempre regresarte todo con al menos mi bolsita que voy a llenar solamente de mis buenas vibras y te la voy a mandar así a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Oye, hoy es un día de manualidades, nos encanta hacer cosas creativas en este canal y Fanny me mandó en mi Instagram un mensaje que por cierto, si es que no me sigues por Instagram, por allá no la pasamos bien padre, estamos haciendo contenido diferente. Por ejemplo, tengo una nueva sección en donde coleccionamos de estos libritos de Disney chiquitos, tenemos datos curiosos, etc. Y también hago unboxings y como cosas ASMR además de las fotos de mis outfits, así que vete a checar por allá. Te agradecería mucho ese follow y pues obviamente si me quieres mandar alguna idea por mensaje será muy bien recibida. Como te decía Fanny, me mandó un mensaje en donde me recomendaba hacer de estos pastelitos que son fake, son falsos. Pero pues parece mucho pastel y normalmente usan material que a lo mejor no es tan fácil de conseguir aquí en los países latinoamericanos porque como vemos la mayoría de estos videos son de Estados Unidos y no contamos con los mismos materiales. Entonces intentaremos el día de hoy tanto hacer este pastel con materiales que se pueden conseguir fácil específicos como para ese tipo de proyectos, pues como de la palería, ese tipo de materiales, como una cosa muy DIY. Materiales que podemos encontrar en la tienda de la esquina, como crema de manos, pegamento blanco, ese tipo de materiales. Y yo ya más o menos tenía la idea cuando checaba imágenes en Pinterest. Y con esas ideas podemos ver que no solamente podemos utilizar materiales como cartón, unicel, también podemos comprar cajas de madera, que es lo que vamos a utilizar hoy y de hecho también otros materiales. Por ejemplo ahí podemos hacer relojes o también un joyero, no sé. En la realización de este video le damos la pauta para poder experimentar. Te hago un spoiler, no fue tan fácil como lo imaginaba, pero aún así espero que aprendas de los tips que fui dando tras la marcha haciendo esta manualidad. Aún así te puedo decir que el resultado me encantó. ¡Ay mira, una caja de pañuelos! Y si te animas a hacer este proyecto conmigo, no se te vaya a olvidar subirlo a las redes sociales, a Instagram, me etiquetas, por favor. Y si no se te vaya a olvidar suscribirte al canal, ya casi somos 100 mil. Y me ayudarías muchísimo si compartes este video con una personita especial. Este tipo de manualidades son de las que vale la pena muchísimo hacerlas en compañía. También déjame en los comentarios cuál fue tu favorito, porque tenemos dos proyectos. Y también, si quieres, puedes dejarme aquí tus ideas para un próximo video. Y ahora sí, ¿qué te parece si empezamos a ver el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Qué te parece si empezamos a ver los materiales? Primero vamos a utilizar este rezanador acrílico base agua para interiores y exteriores. He visto que lo utilizan muchísimo para este tipo de manualidades que aparentan ser pasteles. Y este en específico es ultra ligero. Se puede encontrar muy fácilmente en donde venden cosas para la casa, lapalerías, la sección de los supermercados en donde venden pintura y todas esas cosas. Yo lo compré en Bodega de Herrera, aquí en México. Pero obviamente tenemos otra opción. Que es mucho más DIY, para esto utilizaremos crema de cuerpo, también pegamento blanco. Y por último, fécula de maíz o aquí también en México le conocemos como maicena. Y estas dos mezclas las podemos pintar, por supuesto, con pintura acrílica. De la más básica es colar. De la que tú tengas, solamente checa que sea base agua, que se puede mezclar con agua. Lo que sí, por supuesto, vamos a ocupar materiales para repostería, mangas, duyas. Y para decoración, pues iremos viendo tras la marcha. Podemos utilizar materiales que no necesariamente se comen. Porque pues no será un pastel real. Podemos usar cuentas, perlas, etc. Ahorita checaremos mientras que vamos creando. Y por supuesto, lo que vamos a adornar. Esta es una cajita de MDF en forma de corazón. Esta la compré en el centro de aquí de la Ciudad de México. En la calle de Tabaqueros. En sí, en todas las tiendas de MDF encuentras de estas cajitas. Esta es la más chica que encontré. Y de hecho yo quería una redonda, pero no encontré más pequeña. Pero también encontré esta de aquí en la tienda Prichos. Que es redonda, solamente que vamos a experimentar bastante. Porque como es de metal, el material no estoy muy segura de que funcione lo que vamos a hacer. Pero de todos modos lo vamos a intentar. Pero tú puedes utilizar cualquier caja que tengas. Por ejemplo, que haya sido de un regalo. Que tengas guardada. Pero sí te recomiendo que sea de cartón o de madera. Y también vamos a decorar este espejo en forma de corazón. ¡Oli! Pero bueno, lo que tú quieras decorar. ¿Y qué te parece si iniciamos? Vamos a empezar mezclando los materiales. Y pues la consistencia que estamos buscando va a ser espesa. Pues más o menos como lo encontramos en el betún. Para esto voy a mezclar el pegamento blanco. La crema de cuerpo o de manos. También sirve esto para que no se pegue. Y por supuesto la fécula de maíz. Y esto se va a ir mezclando hasta que encontremos una consistencia, como te digo, de betún. Bastante espesa. Y ya si te pasaste de fécula de maíz, puedes ir agregando un poco más de pegamento blanco. Ya depende de mucho de cómo veas que vaya quedando. Y después de ir agregando poco a poco maicena, tenemos literalmente esta textura de betún. Y ahora voy a agregar un poquito de pintura color rosa a la mezcla. Ya contenta con la consistencia, el color y todo. Ahora sí vamos a enbetunar este pastel. Primero voy a hacerlo con esta caja. Y voy a hacerlo en dos partes, la tapa y la parte de abajo. Y voy a marcar hasta dónde voy a enbetunar. Porque a partir de donde se agrega la tapa, ya no quiero que tenga la textura. Y ahora sí vamos a enbetunar. Y voy a ponerle masking tape a la parte de abajo. Para que quede mucho más perfecto. Y ahora sí enbetunamos la parte de abajo. Vamos a quitar el masking antes de que se seque. Porque si lo hacemos después, corremos el peligro de que se traiga todo lo de abajo. Voy a hacer lo mismo con el marco de este espejo. Y por supuesto vamos a hacer el otro pastel pequeño. Y para la última cajita voy a ocupar. Y vamos a hacer la última cajita. Para esto voy a querer un color lila. Y según mi teoría de color, sé que si al rosa le agregamos un poquito de azul, se supone que debería de ser un lila. Puede ser que quede un morado más oscuro. Pero pues, veremos cómo queda. ¿Te acuerdas que te dije que como lo iba a hacer por primera vez solamente iba a ser un experimento? Pues, ay, que te cuento. Ok, con esto aprendimos varias cosas. Si es que tú te preguntaste al inicio. Oye, pero no me dijiste cantidades. Pues ya viste que ni siquiera yo sé qué onda. Tengo la teoría de que usé demasiada maicena. Por eso se quiebra tan fácil. A lo mejor yo por intentar encontrar la consistencia perfecta hice que esto se hiciera así. Y pues también agregué después pintura y pues ya se sabe. El color está bien, pero pues desgraciadamente no funcionó. Otra cosa es que el material este, el metal, repele. O sea, no se pegó para nada. Ve esto. Dejé unos espacios para que vieras. Y lo que fue el marco del espejo. También, o sea, ve esto. Se viene por completo. De hecho, podemos, te regalo un poquito de imagen satisfactoria de yo quitando todo esto. Pero en sí no quedó, al menos en este material porque no pegó. Ahora, lo que es la madera sí funcionó. Sí. Solamente que pues por lo mismo de que seguramente quedó muy seca la mezcla por tanta maicena. Se quebró en algunas partes. Pero pues la verdad yo voy a trabajar así. Y pues algo que yo ya he mencionado antes es de que siempre te arriesgas con los DIYs a que haya una falla. Lo más recomendable es utilizar los materiales ya existentes como el que te enseñé a un principio que es este rezanador. Que ya ha habido gente que lo utiliza y que lo prueba para que no tengas tantas fallas como yo. Pero pues para eso estoy aquí. Para mostrar, para hacer prueba y error. Para ti que me estás viendo que te preguntaste, oye, pero entonces puedo hacer estos pastelitos que vemos en internet con materiales sencillos y no tener que ir a comprar algo especial. La respuesta es sí, pero corres riesgo a que no quede perfecto. Ahora lo que haré es te lo voy a adornar. La parte que está aquí quebrada la voy a tapar de todos modos con este material. Y pues lo que resta será ya el adorno. Ya lo divertido. Voy a realizar con foamy moldeable las cerezas. Desgraciadamente no encontré en rojo, pero ahorita le voy a agregar pintura acrílica roja. Voy a hacer varias para que me sirvan para este mismo pastelito. Y también por si quiero hacer otro y me animo para que tenga ahí cerezas. Y como te digo es muy sencillo, solamente hacemos bolitas. Y por la parte de arriba hacemos una hendidura para que quede la forma de las cerezas. Y de hecho me quedó la duda de que si podría envolver las cajas a modo, no sé, tipo fondant en un pastel real. No sé, vamos a experimentar. Pues round 2. Ahora voy a intentar, como había dicho, con el foamy moldeable. Voy a forrar primero esta cajita de aluminio con masking tape. Y sobre esto voy a utilizar el foamy moldeable y lo voy a forrar como si fuera fondant en un pastel. Ahora sí tomé el producto que quería utilizar desde un principio para el betún. Solamente para adornar y pues bastante bien. Utilicé una duya y una manga y todo bien. Solamente que le agregué un poquititito de agua para que quedara un poco más moldeable. Porque la pasta se siente como un quesito muy ligero. Pues no sé si me explico. Este, y pues me funcionó. Solamente que se secó y se cortó un poquitito. Y nada más lo resané y ya quedó. Aquí la lección que te podría dar es de que, por ejemplo, yo estoy haciéndolo en días. En donde está lloviendo mucho. Aquí en donde vivo. Y el clima está muy frío, húmedo. Entonces yo te recomiendo que lo hagas un día de calor. Si es posible. Ahorita ya se viene la primavera. Yo creo que me pude haber esperado unos días. Pero pues ya ni modo. Y pues sí, eso espero que te sirva. Y ahora sí vamos a adornar mucho más bonito. E hice lo mismo con el pastelito chico. En la tapa le puse el betún. Tipo con este material. Con la tuya. Y también hice que si el truco le agregué un poco de pintura verde. Para que formara una hoja. Después también con la duya. Es prácticamente como si estuviera creando un pastel. Y también le puse como toque final una ranita que hice con fondant. Con fondant. Con foamy hasta ver. Yo me confundí. Me queda ya poco de este material de aquí. Y lo quiero para poner las cerezas. Entonces voy a utilizar foamy moldeable. Para terminar de darle unos detalles diferentes, bonitos. Y voy a intentar hacer como un tipo encaje. Tengo este rosa y también en color lila. Y en este punto parecía una broma. Pero el foamy que utilicé fue de diferente consistencia que el primero. Entonces me costó un poco de trabajo encontrarle la onda al principio. Pero después ya al manejarlo pude saber cómo utilizarlo propiamente. Y pues el chiste era hacer tiras largas para que hiciera como que listón. Puede decirse. Así esta forma como estás viendo. Y la verdad es que me gustó mucho. Lo quise hacer arriba y abajo. Y también hice este tipo de churrito. Y solamente es de con los dedos separar la masita. Y dejarla súper delgadita hasta que veas que tiene unas líneas. Y después la enrosqué para que diera un poco forma. Después ya le quise agregar estas perlitas que son cuentas. Puedes agregar tú las que tú quieras. También pude haber agregado estrellas. Lo que sea. O también panditas. Me parecía una idea increíble. Pero yo quise dejarla así. Para seguir con las decoraciones tenemos estas cerezas ya secas. Que quedaron de un lado marcaditas. Pero X. Vamos a ignorar esa parte. Y yo pensé que tenía alambre color verde. Pero ya vi que no. Me lo acabé. Entonces voy a cubrir un alambre normal con floratel. Ese se encuentra fácil en tienda parecida. También el alambre. Y lo voy a colocar en las cerezas para que sean los tallos. Sí. Y ahora sí es el momento de las cerezas. Para eso primero las coloqué para ver en qué lugar las iba a colocar. Y pues ya. Después como al principio con el material este para rezanar. Y con una manga pastelera. Hice los movimientos estos típicos para que parezca betún. Y encima agregué las cerecitas. Y en cuanto al pastel de rana. Ya no le quería agregar más. Solamente estas cuentas le pegué pegamento. Y alrededor sí le tuve que agregar una de estas telitas. Tirando de la masa. Más bien del foamy moldeable. No quería agregarle ya nada. Pero tuve que. Porque se nota en la parte de la división de la tapa y de la caja. Y entonces necesitaba algo que disimulara un poco. Pero pues eso es todo lo que hicimos con este pastelito. Y ahora sí terminamos. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor por ti que me estás viendo. Es muy importante para mí que se hagan este tipo de videos. En donde tú me mandas tus ideas. Y yo las realizo con mucho gusto. Así que no se te vaya a olvidar dejarme tus ideas por Instagram. Por mensajes. O también déjame un comentario acá abajo en la caja de descripción. Por favor, por favor. Te agradecería muchísimo si sigues comentando. Con el algoritmo me ayuda muchísimo al parecer. También dale like. Yo ya me voy, pero no. Sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole el botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado para que te lo explique cuando suba el siguiente video. Que pues la verdad sí los subo muy salteados. Y además a veces subo dos videos por semana. Entonces para que estés muy al pendiente. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Bye.